que se habían registrado algunos retrasos en el ESPEI en la manera de estas transacciones electrónicas. Esa es la postura que da el BBV a Bancomer. Habrá que estar pendiente si hay otras instituciones bancarias que están dando su posición y si han tenido efectivamente algún problema. Vamos con Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Buenos días Jaime y Auditorio, ¿cómo están en este domingo ya previo al Día del Niño? Y por eso les traigo una gran recomendación donde se van a divertir, no nada más los niños, sino ustedes también ahí viendo a sus hijos reír, se van a reír. Y bueno, hola, ¿cómo estás? Luis Montalvo, cuéntanos qué vamos a ver. Hola Pris, ¿cómo estás? Hola a todos. Pues vengo a invitarlos a que vengan a disfrutar con nosotros de una obra para toda la familia que se llama Ahora que me baño. Ahora que me baño es un espectáculo, una comedia musical, con toques de clown, con toques de cabaret para niños, que habla de la importancia del baño y de la higiene personal, así como del cuidado de nuestras mascotas, que es importantísimo. Entonces es una obra que nos narra la historia de Goyo, que es un perro que no se quiere bañar y se va de la casa a buscar las aventuras, se encuentra con un perro hippie ahí en la calle, le hace vivir el Hakuna Matata hasta que esté enferma y entonces ya en su dolor y en su extrañar a su familia y todo lo demás, decide cambiar su realidad. Y ahora sí ya quiero regresar a casa. Y una pulga le brinca y le dice que ya no cabemos más. Y con la ayuda de esta pulga que es pulcra, le ayuda a través de canciones y a través de juegos teatrales, le ayuda a entender la importancia de bañarse. Y no solo entenderla, sino le enseña cómo, porque Goyo no sabe cómo. Y una vez que aprende, vengan a ver qué pasa. ¡Wow! Suena súper divertida y bueno, ya está. ¿Tienen música? Porque también dices que es como para acabar, ¿eh? Sí, tiene música ahí en vivo, es a cargo de Eduardo Pueblo. Somos la compañía Nopal con Flor Teatro. Y hemos buscado a través del humor y de la música crear historias y contar estas historias con nuestro público que es muy divertidas. Todas son muy divertidas en realidad. ¿Qué dicen los niños? Los niños desde que llegan ya tienen la expectativa de conocer al perro. Cuando están entrando así, ya quiero ver al perro, papá, ya quiero ver al perro. Y abáñense. Y cuando empieza el narrador, que es el mismo músico, a introducir a la historia, desde ahí los niños comienzan a meterse, a hacer preguntas, a jugar con nosotros. Y algo que de alguna manera nos ayuda en la compañía es que los tres somos maestros. Y hemos sido maestros, tenemos una formación como educadores, como pedagógico, como psicóloga y Pueblo se dedica a dar clases de música en la secundaria. Entonces entendemos muy bien la manera de poder escuchar, responder, dar réplica, pero que no se pierda el hilo de la historia. Los niños se sienten bastante bien al ser escuchados, al ser atendidos, pero lo más importante es contar la historia en ese momento también y que ellos disfruten de la misma. Con la música, ahí en vivo, Pueblo se toca como cinco o seis instrumentos a la vez. Es una belleza ahí. Entonces vengan, vengan, de verdad se van a divertir mucho. ¿Y nos qué día se presentan y dónde otra vez? Estamos los domingos a las 12 del día en el Foro Shakespeare, en el Espacio Urgente 2. Y estamos alargando temporada. Nos está yendo bastante bien, gracias al público y la recomendación del público. Entonces vamos a extender temporada. ¿Redes sociales? No Pal con Flor Teatro, en todas las redes sociales así nos encuentran. Perfecto, pues vámonos a divertir como enanos, yo creo, ¿no? Se van a divertir muchísimo, van a salir cantando y hay quien se queda con la canción como por una semana y hay papás que utilizan a Goyo para decir, mira, ¿te acuerdas de Goyo? O los niños y niños decían, quiero ver Goyo, quiero ver Goyo. Y ahí con la cancioncita van a poder ayudarlos. Y con pocas palabras, ¿cómo describes esta puesta? Yo la describo como una comedia para toda la familia, muy perrona. Con esas palabras nos vamos, muchas gracias Jaime y a todos los niños de este espacio, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, ahí vimos que le quitaron el micrófono a la pobre Pris. Pobre Pris. Pobre de mi Pris. ¿Por qué le quitaron el micrófono, hombre? Oye, este, a ver, hay una pregunta, ¿verdad? Que nos están haciendo en las redes sociales. Sí, nos preguntan la fecha del Congreso de la Fundación Lo que de Verdad Importa en Hermosillo, Sonora. Es el próximo 17 de mayo. Y como bien lo dicen ahí en las redes sociales, va a estar Carla Willock, que ella es alpinista. Alpinista, ¿no? Sí. Y de las buenazas. Sí, y mexicana. Oye, por cierto, hablando de alpinistas.